Amado Padre Celestial, en este momento quiero postrarme en tu presencia y antes de hacer cualquier otra cosa, quiero tener un tiempo especial contigo. Dios mío, quiero agradecerte por tu presencia constante en mi vida a cada momento y porque me hiciste testigo de ricas y abundantes bendiciones. Me has hecho capaz de contemplar tus maravillas en las cosas más sencillas y sublimes a las que puedo acceder. Dios mío, gracias porque puedo ver tu grandeza a través de tu creación. Gracias porque puedo ver tu majestad desde los montes más altos hasta las pequeñas hojas de una flor. Gracias porque me has permitido contemplar hermosos atardeceres que me dicen cuán majestuosa es la obra de tus manos. Gracias porque aún en las mañanas puedo ver tu gloria y tu misericordia renovándose en mi vida todos los días. Dios mío, sé que estás conmigo ahora y que estuviste conmigo en todo momento, que me has acompañado en las buenas y en las malas y que tu mano nunca se ha apartado de mí. Por eso vengo a pedirte que reconfortes mi alma, majestuoso Dios. Hoy es un día de eso donde solo quiero descansar en tu presencia. Quiero soltar todas las cargas y las preocupaciones que tengo a tus pies y olvidarme de todo. Quiero, Padre Santo, que me des nuevas fuerzas y ánimo para seguir adelante. Cada vez que afronto dificultades traigo a mi mente cómo tú me has ayudado a lo largo de mi vida. Y aunque estoy seguro que me ayudarás una vez más, no puedo impedir sentir angustia o preocupación en mi alma a causa de las malas situaciones. Gracias, Dios mío, porque al estar en tu presencia puedo sentir como tu Espíritu Santo me inspira seguridad y consuelo. Hablar contigo me llena de fuerzas para continuar. Gracias porque en medio de las situaciones que estoy viviendo sigo confiando en ti. Gracias porque me prometiste estar conmigo hasta el fin y eso me llena de esperanza. Tú eres todo para mí. Eres el único que hace posible que haya amor y esperanza en mi vida. Gracias por estar conmigo y recordarme que soy valioso para ti. Quiero seguir amándote cada vez más. Quiero que sanes mi corazón y derrames tu misericordia sobre mi alma. Por favor, reconforta mi alma, amado Dios, para que pueda descansar en tu presencia. Ayúdame a recuperar mis fuerzas para seguir avanzando. Gracias, Padre de amor, por este momento de intimidad que me regalas en tu presencia. Gracias por escucharme y atender a mis súplicas. Gracias por permitirme descansar en tus brazos y reconfortar mi alma. En Cristo Jesús. Amén y Amén. En las manos del Maestro.